Comenzamos el segundo bloque de División Noticias con información relacionada con la salud. Se reunieron en el Consejo Deliberante Personal de las Áreas de Salud y Desarrollo Humano Municipal para presentar y dar a conocer los alcances de este programa integral de salud municipal que trabaja en la detección precoz de enfermedades de patologías. Buscan que este programa se declare política pública de manera tal que trascienda los gobiernos de turno. Los programas así por separado hace más de tres años que están. Porque nosotros internamente con nuestros quinesiólogos, nutricionistas, pediatras y odontólogos ya se habían revisado todos los chicos de los jardines. Y después tuvimos la suerte de poder asociarnos con otros organismos. Lo primero que nos ocurrió fue que a través del aporte de Pan American se vinculó con Altamira para el programa Veo Veo y después por el programa unificado de pesquisa también con el aporte de Pan American con la Fundación Crecer y Neurología. Perdón, la Fundación Crecer participó en las dos vinculaciones. Pero ahora lo que a nosotros nos parece importante es que esto sea una política pública que le dé un marco legal. ¿A qué? A los aportes que hace la empresa Pan American, a destacar el trabajo que hace la organización de Altamira para sostener el programa Veo Veo. Todo lo que podemos trabajar con el eje de los trastornos generalizados de desarrollo con la Fundación Crecer y todo esto trabajado dentro de un espacio que es el de la Secretaría de Desarrollo Humano. Entonces nosotros queremos que todos los chiquitos que transiten por los jardines municipales tengan estas seis o siete revisaciones y en función de los diagnósticos vamos a tratar de buscar las terapias que hagan falta. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a avanzar también en el pedido de otras áreas. Por ejemplo, son cuestiones vinculadas con la salud y necesitamos que el Ministerio de Salud nos acompañe con algunos de estos profesionales. Y de hecho estamos trabajando con chicos que ya tienen edad donde están escolarizados y que el Ministerio de Educación también por ahí puede aportar a algunos de estos profesionales que no tenemos.